Paz Padilla no puede dejar de ser ella sea el formato televisivo que sea. Ese humor lo aplica siempre con cuentagotas, pero al fin y al cabo, siempre sale por un lado u otro. Y lo sigue evidenciando como ha sucedido en su programa a simple vista. La presentadora y humorista para siempre ha tenido una divertida anécdota mientras presentaba su programa y a uno de sus concursantes. Samuel era el segundo invitado del día y estaba opositando para policía. Nada más escuchar ese detalle, Padilla se lanzó al ruedo con su habitual facilidad para hablar. Le lanzaba al concursante un comentario muy picantón, ojalá algún día me tengas que cachear, señalaba con las risas de todos como es obvio. Eso dio paso a que Padilla contara una anécdota, entre risas y sin poder parar, de lo que le dice su hija Ana. En tono cariñoso, eres una vieja verde, contaba la presentadora para a continuación se generara una carcajada de público y concursantes. Y puntualizaba, lo de verde sí, pero lo de vieja. ¡Gracias! 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 Gracias.